Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, episodio en el que tengo una charla con Javi Marcos sobre la octava temporada de Juego de Tronos. ¿Y quién es Javi Marcos? Bueno, pues es una de las personas mejor informadas de España sobre Juego de Tronos y miembro de la mítica web lossietereinos.com. Sí amigos, para mí siempre es un placer hablar con Javi de Juego de Tronos porque lleva muchos años dedicado a los libros y a la serie. Y muchas de esas noticias que leéis en lossietereinos.com que son tremendamente fiables las redacta él de forma directa. Así que lleva muchos años estando muy muy informado sobre todo lo que concierne a la serie, sobre todo lo que concierne a George R.R. Martin y su obra. Y ahora mismo es una de las personas que puede tener datos más interesantes y un criterio más acertado sobre todo lo que va a suceder durante la octava temporada. Así que vamos a hablar con él de las informaciones que están confirmadas de forma segura, vamos a teorizar un poquito y al final nos ha dejado una pequeña sorpresa. Atentos a lo que hablamos el día de ayer. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, un episodio muy especial porque tenemos a Javi Marcos. Ya lo conoceréis por lossietereinos.com, por el podcast de Hielo y Fuego. Y ya sabéis, siempre os lo digo, cuando yo tengo una duda de Juego de Tronos, ¿a quién le pregunto? Pues a Javi. Bueno, encantado de estar aquí otra vez con nosotros. Ya sabéis que yo soy fiel a Friki Doctor, llevo todos los vídeos, ya lo conté otra vez. Creamos un vídeo en verano, lo pasamos muy bien juntos y te voy a pedir que volvamos. En el vídeo el audio no era muy bueno, yo creo que aquí va a ser bastante mejor. Lo subió a subtitular, o un fiel oyente no lo subió a subtitular, lo que muchísimo curro, mucha gracia. Y ya si lo veis, lo vais a entender todo, aunque sea por los subtítulos. Y claro, estamos aquí para hablar de qué, ¿de qué? Pues de la octava temporada, de la octava temporada de Juego de Tronos. Una temporada muy particular porque es el final y sobre todo porque no hay filtraciones. No sabemos apenas nada de la octava temporada. Bueno, yo creo que no sabemos nada como el año pasado. O como hace dos, que también al final, si estabas enterado, se sabía casi todo. Pero ahí se sabe una cosa bastante importante, es que como la temporada es tan corta, nos permite como trazar un eje y poner las piezas sobre el tablero ya edificado. Bueno, tenemos alguna escena clave que se ha desvelado. Pero, claro, el año pasado con la web cordelaz, es que sabíamos todo. Todo, pero con todos los detalles. Es más divertido esto, ¿no crees? Bueno, depende. Hombre, yo me he divierto, pero el spoiler también tiene su público. Sí, no, no, claro, claro. Pero es divertido porque nosotros sabemos cosas. Y tú, tus amigos que ven este canal, no saben qué pasa con los Greyjoy. Tú lo sabes. Y no saben que... Bueno, yo le he contado qué pasa con los Greyjoy. Y lo he contado porque lo he leído en Whatsapp en los siete reinos. Sí, sí, correcto. Y si te parece, podemos hacer un repaso de qué cosas, qué cosas sabemos que van a pasar seguro. En la octava temporada. A ver, sabemos varias cosas. Lo que va a ser luego divertido que vamos a ver es cómo ordenarlas. Qué va a pasar, sí que va a pasar después. Pero eso es otro debate. Sabemos. Punto uno y fundamental. Desembarco el rey va a ser atacado por fuego de dragón, creemos. Fuego de dragón. Fuego seguro. No sabemos qué dragón. Casi seguro fuego dragón. Estamos casi seguros. Fuego seguro. Pero será azul ese fuego. Esa es la duda. Ahora nos debatiremos. Ese es el punto fundamental. Desembarco el rey, lo que he estado en todos los vídeos de Fiki Doctor. ¿Por qué no ha sido Desembarco el rey croacio? Que han rodado una escena. ¿Por qué no ha sido Giron? ¿Por qué no ha sido Cáceres? Luego también hablaremos de esa escena. Porque yo no tengo nada claro. Luego la hablaremos. Sí, sí, sí. Pero digo, ¿por qué han hecho que ese marco el rey sea un set nuevo, gigante, en Belfast, en frente al Museo Marítimo, en los Estudios Titanic? Porque tienen que destruirlo. Tienen que quemarlo. Y tú no puedes quemar Cáceres. Y no puedes quemar a Togromi. Y te has construido un estudio. Así que por eso han construido una réplica. Además, esta semana pasada me estaba poniendo nuevas torrentas. Un par de torres más. Sí, sí, sí. Hay un par de torres nuevas, amigos. Es una cosa loquísima este estudio. Entonces, tenemos referencia número uno. Ataque con fuego, casi seguro dragón. Fui a ver, fuego dragón. A desembarco el rey. Y hay máquinas de guerra. Hay máquinas de guerra, máquinas de asedio. Entonces, ojo. Si hay máquinas de guerra, quiere decir que hay un ejército que no es el de los caminantes blancos. Porque no hemos visto jamás a los espectros manejar máquinas de asedio. Y les hemos visto cadenas, pero no son. Pero herramientas más complicadas, en teoría, no las pueden manejar. Sí. Con lo cual, puede que haya un ejército, si hay máquinas de asedio, puede que haya un ejército asediando desembarco del rey. Correcto. O sea, que se mezclan los factores. El rey de la noche va a llegar, porque evidentemente tiene que bajar. Lo que yo no sé es si va a desembarco del rey. Es algo que yo tengo. Yo diría que es casi seguro que llega, porque el momento más épico sería un ejército de espectros brutal asediando desembarco del rey. Y a lo mejor, y esto es teoría, no es spoiler, y a lo mejor, que la única salvación de los proyectos de Poniente sea quemar desembarco del rey con los espectros dentro. Es una teoría que puede ser. A mí me cuesta ver los espectros yendo tan al sur. Es que significaría que todo Poniente ha sido destruido. O sea, nosotros vemos el rey de Poniente y es que no es solo cargarse... La cargarse de Poniente podría haber sido arrasada, pero... Pero, si tienes en cuenta que a lo mejor el objetivo del rey de la noche es llegar al salón del trono... No, yo no veo que el rey de la noche tenga ningún tipo de aspiración política. No, aspiración política no, pero... ¿Cuál es el centro de poder de Poniente? Yo creo que solo quiere matar gente. O básicamente, su intención es extender el frío, el hielo, como siónimo de la muerte, a todo Poniente. Entonces, yo creo que el trono es un símbolo más que podría destruir, pero la cosa es conquistar el continente entero. A mí me parecería muy dramático que llegara a ese marco del rey. Sin embargo, yo ahí veo que cuando el rey de la noche y Jorn Nieves han coincidido cerca, han tenido intercambio de miradas desafiantes y hay un reto. Y yo, una de las cosas que estoy seguro que vamos a ver es un duelo de espadas entre el rey de la noche y Jorn Nieves. A ver, Jorn Nieves claramente, Azor Ahai, el pinche que fue prometido, etcétera, el héroe, el último héroe... Ahí está la cosa, aunque Kimbara dice que no. No, a ver, no, yo digo que el único, el debate si es él y Dani o él solo. Eso es. Que no, yo personalmente tuviera que optar, diría que son los dos a la vez, que cada uno cumple una parte de la profecía, pero bueno. Eso dijo Melisandre. Eso es otro debate. Además, el hecho de que haya dos dragones y no tres, para mí le da aún más apoyo a que las tres que hacen dragón, sea que se ha encargado el dragón de Tyrion, por ejemplo, se ha encargado de hacer dragón, solo que hayan dos dragones y el otro dragón sea de Jon. Entonces, para mí sí que encajaría bastante. Pero bueno, digo, antes de Desembarco del Rey hay otra gran batalla mucho más al norte. Antes de Desembarco del Rey, otra gran batalla mucho más al norte, hay un set también muy muy grande construido en Moneyglass, si no me equivoco. Y es el gran set de Invernalia. En el gran set de Invernalia, además hemos visto algo muy parecido a un incendio, o por lo menos fuego, que al final se llevó a la conclusión de que no es que estuviera ardiendo Invernalia como tal, sino que más bien parecía fuego de batalla y una batalla de 400 o 500 extras. Sí, es una cosa loquisma. A mí me da un poco de pena, porque hasta ahora la batalla más grande de Juego de Tronos había sido por gente empatada, la que se rodó en Cáceres, en Malpartia de Cáceres, con la batalla de los Bastardos. Caso Estela fue un poquito más corta. Esta, lo siento por Malpartia, pero esta es la batalla más grande en la historia de Juego de Tronos. Nunca han estado tres meses, tres meses, una batalla, es una cosa loquísima. Además es Sapoknik, ¿no? Sí, sí. Y el Sapoknik, que es brutal dirigiendo batallas, ya lo sabemos. Bueno, asumimos que sí, Sapoknik, si no me equivoco, voy a hacer el sexto capítulo. Nater es uno, dos y cuatro, puede ser. Sí. Y Sapoknik, tres y cinco. Tres y cinco, y voy a ser el tres. Entonces la cosa es, ¿y si es el tres? Que yo es lo que yo pienso. Yo también, vamos a ver, es lo más probable, que el episodio tres... Además es justo mitad de temporada, la temporada son solo dos capítulos, es muy corta. Exacto. Necesitas un, como clímax de mitad, el mid-season, el clímax de mitad de temporada tiene que haber una cosa en un clímax brutal. Y una noticia invernal, ya es un clímax de mitad de temporada formidable. Pero también tienes que empezar fuerte. No, no, por supuesto. O sea, las temporadas todas tienen tres puntos fundamentales. La apertura, que tiene que ser impactante. Mid-season, que normalmente deja un pequeño cliffhanger en el mid-season. Y luego ya la season finale, que además esta season finale tiene que ser el cierre de toda la saga. O sea, tiene que ser brutal. Claro, pero yo por ejemplo, cuando hablo de la temporada, yo casi que cuento solo cinco capítulos. Porque para mí el sexto es... ¿Tú crees que va a ser el pílago del sexto? Sí, o gran parte del sexto. Igual el quinto termina en una cosa, un cliffhanger, pero el sexto se resuelve rápidamente. Y creo que la mayor parte del sexto tiene que centrarse en todo lo que se hace el sexto. En el final de corriente. Sí, que es que incluso acabamos en la serie con una escena de Bran igual, dos años después, contando algo. O de Bran diciendo que llegará la primera. A mí eso me cuesta más verlo. O sea, me cuesta ver un final, aunque yo he fantaseado como un final que ahora te lo he contado. Bueno, ya he visto el final Disney, que subiste el final Disney, pero ese no es el que más me gusta. Conté el final Disney porque he cogido rumores de Reddit y uno de ellos es el del final Disney. Pero el final que a mí me gustaría ver es George R. R. Martin haciendo el papel de un anciano. Y un anciano que sería un anciano muy particular, que está escribiendo Canción de Hielo y Cuau. Ah, eso es muy duro, eso. Pero no, no, puede ser. Pero, 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 ¿qué personaje crees que sería George R. R. Martin? Es un personaje que habría... No, hombre, no, hombre, no. Además Bran es el lector, el carácter del lector. No, 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 no. Que se llama Martin. Samwell Tarly. Otra opción. Samwell Tarly. Pero dicen que se ha llegado igual al final. Y eso ya es... Claro, claro. O sea, yo digo eso porque yo me imagino a George R. R. Martin haciéndote un anciano. Samwell Tarly y tomando esa referencia de cuando estaba en la Ciudadela y tenía al maestre Browse que estaba escribiendo la crónica de la guerra de los cinco reyes. ¿Qué título le pondrías? Un título más poético. Canción de Hielo y Fuego. Bien, ahora te voy a rebatir. Martín sabemos que la historia la empieza a escribir en el 91 y en el 93 se escribió una carta de la cual ya hemos hablado mucho. En esa carta hay cosas que son parecidas a lo que hemos visto y otras que son muy diferentes. Eso es. Cosas que son constantes en esa carta. Los niños de estar como protagonistas. Además, con los mismos hombres. John, Arya, Rickon, etc. Y el triángulo amoroso. Claro, sí. Triángulo amoroso, Arya, Tyrion, Jon. Eso es. Bien, pues la cosa es que en esa carta original Bran aparece. Y de hecho, la primera escena que se le ocurre a Martín... De hecho, Canción de Hielo y Fuego nace, esto lo hemos contado, como cuando a Martín se le ocurre la escena de los lobos del primer capítulo de Bran. O sea, acepto. Todo Canción de Hielo y Fuego nace de esa escena. Es decir, todo Canción de Hielo y Fuego nace... Si igual no te gusta Bran, lo siento mucho. Pero todo Canción de Hielo y Fuego nace con Bran. Y el primer capítulo de Canción de Hielo y Fuego es con Bran. Entonces yo pienso que cuando Martín empezó a desarrollar su historia, empezó a desarrollar con Bran como inicio y yo creo que con Bran como final. A mí me cuesta creer cuando Bran, que cuando Martín piensa en Hielo y Fuego, no también piensa el final o cómo cree que va a ser el final. No, vamos a ver. Todo buen autor tiene un final. Pensado. Y todo guionista tiene que tener un final de la leche. Tú lo sabes muy bien eso. Esa es la clave para tener una buena historia. Es más importante que el título más importante. Tú tienes que tener unas cinceladas, pero sobre todo tienes que tener un buen final. Y una cosa que voy a decir, que esto es la cosa que siempre Alejo Cuervo de Gigamesh, cuando le preguntan, porque está harto de esas cosas, siempre le preguntan. Oye, tú como la editorial no te preocupa Canción de Hielo y Fuego que tarda tantos años, tal, y el final. Y dice una cosa, Alejo Cuervo. Yo fiche a Martín, es decir, pagué los derechos de Martín porque yo he leído sus novelas anteriores de antes de Canción de Hielo y Fuego. Y todas ellas, destaca una cosa, su final. Esa es. Y yo, hicimos un podcast, dos podcasts que me he pasado de Joel Martín, y el segundo es sobre pura bibliografía, es decir, hablamos solamente de obras escritas por Martín. Yo no me las pude leer todas, entre el podcast sí que leímos todas, pero yo no todas. Las que leí yo, todas, el final es fantástico. Entonces yo, puede ser que Martín de camino se le haya olvidado escribir finales, pero si toda la trayectoria de Martín se caracteriza por hacer muy buenos finales, me cuesta que Canción de Hielo y Fuego no tenga un gran final, y por supuesto que lo tenga ya pensado. Pero vamos a volver a esa gran batalla de Invernalia porque, ante nuestra sorpresa, no son otros. Exacto. Vimos a las puertas de Invernalia un ejército humano y algunos de ellos portaban, dicen, armas de filo curvo, lo cual es muy poco común en Poniente. Correcto. Muy poco común. Entonces, ¿quiere eso decir que la compañía dorada ha llegado a las puertas de Invernalia? Parece lo más probable. A ver, la compañía dorada tiene que suponer un reto para nuestros protagonistas. Cersei no tiene mucho ejército después de que en la Batalla de los Botines de Guerra, el cuarto de la temporada pasada, se le quedó casi todo. Ahora mismo Cersei tiene poder de que controlase el marco del rey, pero no tiene muchas tropas. Cersei en la serie fue muy previsora y luego fue de acuerdo con el Banco de Hierro. Para tener la compañía dorada. Estos extranjeros asquerosos que están invadiendo Poniente y quieren quitarle su trono. Exacto. Luego, si encima está Jaime con ellos, eso ya será un tema muy profundo. ¿En qué bando va a estar Jaime y si está en esa batalla? Bueno, ahí está la violencia de la rey de Lannister. Claro, pues eso ya... Con unas cosas. Eso, bueno, eso... Pero, como información confirmada, gran batalla, un ejército de hombres, asedia e invernalia... Hombres contra hombres, es muy duro. O sea, con el rey de la noche a las puertas, que luchen hombres contra hombres es la derrota a la humanidad. Es que la humanidad que tendría que unirse para ganar a estos zombies de hielo, están luchando entre ellos. Es dramático. Y tiene mucha lectura muy interesante. Yo creo que la gran batalla de Invernalia tiene que tener dos partes. Es decir, la batalla de los hombres sí tiene que llegar el rey de la noche. Si no, no tendría sentido. Si no, en realidad, el rey de la noche, ¿qué papel le queda? Es decir, si el rey de la noche no llega a Invernalia, no asedia e invernalia... Tiene que llegar a Invernalia seguro, 100%. O sea, es que si no, le queda un papel muy vacío. Porque no tiene la misma emoción que el rey de la noche ataque a Invernalia, que ataque a ese puerto blanco. Claro, claro, claro. A ver, primero, el nombre de... Yo por eso te digo que no tengo tan claro que vaya a llegar el rey de la noche a Sembarco el Rey. Creo que puede ser. Pero creo que el nombre de Winterfell, siempre lo he dicho yo, donde el invierno cayó en inglés. Es muy luchar contra el invierno, como que habrá una gran batalla en Invernalia contra el invierno, contra la muerte, contra los otros. Entonces, yo estoy seguro que los otros van a llegar allí. Y estoy de acuerdo con lo que dices tú por una cosa. Por muy bien tocan de nosotros. Tiene que llegar. Si en el capítulo 3 no han llegado, es que han ido, se han tomado, se han parado ya en todos los bares de camino a tomarse las cañas. Esa famosa gráfica de cuantos caminos bien recorréis vosotros y cuantos restos personajes. Y las vueltas, claro. Es una cosa. Y de todas formas... Además, una cosa, es un matiz importante. Ahora los otros andan sin oposición. Se ha caído el muro. Bastión Karr. Fuerte Terror. No son ningún tipo de resistencia para los otros. Los otros van a llegar y arrasar todo a su paso. No van a tener un ejército que les enfrente y que les haga perder el tiempo. Pero, claro, por eso digo, el Rey de la Noche tiene que tener un objetivo. No es una oleada al Tuntún y voy hacia el Sur. O sea, yo creo que se tiene que dirigir en Barnalia a la Fuerza. Porque si no vacías de contenido su papel. No, correcto. Y sería muy raro que no nos enseñaran a los otros en el primer episodio. Sí. Porque tú tienes que enseñar la amenaza. O sea, tú tienes que retomar la trama de la temporada anterior y la escena final con Viserion destruyendo el muro. Los otros entrando en oleada. Tú tienes que hacer sentir al espectador que regresa la amenaza. Y que esa amenaza ha avanzado. O sea, me los tienen que enseñar. En el primer capítulo seguro. Seguro que salgan. Lo que no creo que sean es protagonistas del primer capítulo. No, protagonistas no. Una escena seguro. Algo tienen que arrasar. Tomar bastión cara, tomar fuerte terror. Se paga muy barato en las apuestas. Y qué más información tenemos confirmada a parte de lo de Invermalia. Pues tenemos también confirmada la trama Greillo. O parte de la trama Greillo. Sí, a mí me sorprende mucho que se haya filtrado eso. Sobre todo porque parece una cosa muy de final de temporada. O que es algo que se podría resolver en más capítulos. Pero que sepamos ya que Asa triunfa. Que Asa sale viva. Que Asa triunfa. Me llama mucho la trama. Exacto. Porque en la trama de Greillo lo que dicen es que tenemos... Ya lo conté en un vídeo anterior. Deberí saberlo. Que tenemos una escena. O al menos unas escenas grabadas con Zion. Exacto. Y Asa en un barquito. Y Asa en un barquito. Y sin embargo, nada se habló de Euron. Con lo cual se supone que al final Zion consigue derrotar a Euron. O opción dos, que Euron está afuera. Euron se busca la compañía dorada y no ha vuelto a pasar el desembarco del rey. Pero eso también quitaría muchísimo peso dramático. Es decir, que no haya un enfrentamiento Greyjoy entre el tío que quiere matar a los sobrinos. Que ha capturado a la sobrina. Que la ha torturado. O sea que... Pero es que es muy Disney. Es que Zion Greyjoy no puede derrotar a Euron. Pero Zion Greyjoy sabemos que está vivo con Asa. Algo ha pasado. Pues la opción es que hayan ido a desembarco del rey. Y que no esté. Que no esté Euron. Pero entonces... Pero entonces el valor del rescate es también muy pobre. Es que Zion tiene un valor muy pobre. Pero no es lo mismo rescatar a Asa. Hombre, ya tiene mucho valor. Y ya rescatar a un clave dígula como ese marco de rey. Él recuerda que se tira al agua. Él es preciado por los hombres del hierro. Finalmente logra convencerlos para hacer una expedición y cogerlos. Y ahora, evidentemente, en la octava temporada tenemos que ver cuál es el resultado de esa expedición que organiza. Bueno, sabemos ya el resultado. Bueno, sabemos el resultado. Pero si esa expedición al final no es contra Euron y se enfrenta contra un esbirro de Euron, un ratón sin lengua, un tipo silencioso... Esto te vas a quedar diciendo. Pero la cosa, pero ¿y si Euron está con la compañía dorada? Porque eso es que va a buscarles. Pero Euron les irá a buscar y yo supongo que llegarán en el primer capítulo o en el segundo como mucho. La cosa es que la compañía dorada, en teoría, puede haber cambiado. Pero el actor de Harry Strickland, que es un formacillo tampoco mucho, en teoría va a salir probablemente en dos capítulos. Sí, Mark Riesman y... Y más ahí, solo dos. Ahora me muere, ¿eh? Me suena que eran dos. Entonces, si la batalla es en el tres... En el dos tiene que estar. Pues sale en el dos y en el tres. Entonces, Euron no se pasa el primer capítulo. O sea, el primer capítulo puede terminar con que se vea a Euron con un montón de barcos, grello, y que están dentro de la compañía dorada. Y con elefantes. Con elefantes, elefantes gigantescos. ¿Y Tion, tú crees que rescata a Asia en el primer capítulo? No sé, la cosa es que podría ser, podría ser la cosa que me cuesta mucho ver a... O sea, la serie hace muchas cosas que son poco creíbles. La palabra es increíble. En realidad en la serie sería Yara. Sí, sí, sí. Más que... Porque estamos diciendo esa por los libros, amigos. Pero si no sois lectores, en la serie es Yara. Pero yo creo que ya lo sabéis, Yara. O sea, pero a ver, la cosa es que sería muy Disney. O sea, me parecía poco creíble que llegara a Zion en un duelo singular de manera épica derrotar a Euron. O sea, es que... O sea, me lo creo, me creo que puede pasar. Los rumores de Reddit, que hay muchos. La semana sale un filtrador distinto con información distinta. El último rumor de un tío que el usuario Spice de Dayaway decía que Euron se enfrenta con Zion y se enfrenta con Yara. Y que Yara muere por culpa de sus heridas. Zion acaba muriendo de sangrado por sus heridas. Pero antes de morir, Zion le cortaría la cabeza a Euron. Y luego otro rumor es que Euron va a ser rey dos capítulos. Bueno, puede ser rey de las Islas del Vierro. No, no, rey. Rey de Poniente dos capítulos. Es otro rumor. Hombre, podría ser. A ver, si en desembarco hay tal vacío de poder. A ver, yo sí que a quien veo de reyes a Euron. Yo perfectamente vería a Euron Grey. O sea, ¿tú crees que a lo mejor, después de la muerte de Cersei, que yo creo que no es algo que esté confirmado, pero me parece algo muy cantado. ¿Tú crees que a lo mejor ahí acabaría Euron en el trono de forma temporal? A mí me parece además, creo que esto ya lo hablo contigo, no en el canal, pero lo hablo contigo. A ver, yo hablo mucho de los libros, pero a mí lo que a mí me gusta. Me gusta mucho la serie, por supuesto. A ver, en los libros ha dicho Martin que hay una danza de dragones, y sabemos que la danza de dragones debería ser el supuesto Aegon contra Daenerys. Bien, Daenerys es la asesina de mentiras, en la que tiene que acabar con la impostura y con el dragón del titiritero. Exacto. Con el dragón falso. Que sería el falso Aegon Sexto. Claro, entonces... Colocado por Varys. Claro, claro. Entonces la cosa es que Dany va a tener que luchar contra un usurpador que está en el trono. Y seguramente te ha que derrotar usando dragones. Esto, si suceden los libros, por narices, lo saben Benioff y Beis, y han decidido hacer otras tamas diferentes, pero saben que los libros Daenerys va a derrotar. Tienen un pacto para que la serie en realidad no spoilee puntos claves del desenlace de los libros. Eso dijo Martin, que la serie evidentemente tendría coincidencias, pero que no spoilearía los tiros de guión gordos de los libros. A ver, Martin ha dicho que el final... A ver, que esto es un complejo. A ver, vamos a intentar explicarlo bien. Que además yo soy muy puntilloso y Martin dice muchas cosas, pero no se suele contradecir. Nada, el punto clave es cuando Martin se reúne con Benioff Beis y Brian Cogman y les cuenta el final. Se reúnen eso tras el final de tercera o cuarta temporada y les dice, mira, esto va a pasar al final. Y por el camino se me han ocurrido estas tres o cuatro cosas que van a pasar. Lo de Hodor, por ejemplo. O lo de que es Jim Bader. Pero ya, igual se me ocurren otras cosas de camino. El final no lo tocaré, pero por el camino se me ocurrían otras cosas. Y además hay muchos personajes que tú no chicas. De hecho, él lo ha dicho, que le ha habido unos giros. Que él no va a hacer y él ha confirmado que en viento de invierno va a haber un giro muy gordo. Que en la serie no va a salir porque, de hecho, no puedo salir. Él no sabrá por qué. Y Benioff Beis también lo sabe. ¡Qué astunto el viejo George! No, no, tonto no es, tonto no es. Ya sea tan gordo sin ser muy inteligente. Entonces, la cosa es que en ese momento ya la serie va por su bola y Martin a su bola. Le da el último guión de la cuarta temporada y ya pasa a la serie. Entonces Martin les dice, si me queréis spoilear, vale. Pero esto me complica spoilearme porque con todo lo que habéis cambiado me spoilearéis un poquito al final. Pero nada más. Entonces, lo que dices tú. Al final, lo de ese marco retomando el hilo. Pues en los libros, Daenerys va a acabar con el rey impostor con Fugo Dragón. Como asesina de mentiras, como acabar con el trabando directo, lo que es Aegon. Exacto. Y a mí me cuadra muchísimo que en la serie un espejo de eso sea que Daenerys acabe con el rey impostor. El rey en el trono de hierro impostor. Que creíamos que va a hacer seis, pero al final resulta que va a ser Euron. Bueno, bueno, no está mal. Pero yo para eso soy bastante más monolítico. Yo creo que al final lo que nos está contando es la vuelta al trono de la dinastía Targaryen. Nos da una pista brutal. La religión de Robert, dice Bran, la religión de Robert fue una mentira. Bueno, eso es debatible. Sí, pero como guionista, si tú haces que Bran diga esa frase, es porque estás dando una pista de que al final la vuelta al trono de los Targaryen es algo justo. Porque su salida al trono ha sido basada en una gran mentira. Y eso es lo que dice la serie. Cuando los Targaryen están quemando picos a gente en el trono de hierro porque se aburren en su casa. Exacto. Pero bueno, en realidad... El extra de Benny Fibish. Si Benny Fibish hace un consistente lo que es de la forma. En realidad el rey loco ya está bastante acabado. La estrella brillante de la dinastía era Raegar. Y al final acaba muriendo Raegar. Robert le derrotan al tridente. Al final en realidad Robert llega al trono de una forma un poco particular. Porque claro, al final Tywin crea su tradición. Bueno, eso es una historia compleja. Pero lo que nos cuenta la serie es... La rebelión de Robert fue una gran mentira. Con lo cual la dinastía Targaryen es la dinastía legítima. Entonces al final lo que nos están contando es cómo se va a restituir en el trono la dinastía Targaryen. ¿Y contra quién? Y los antagonistas clásicos han sido los Lannister. Sin duda. Y por eso entramos en cómo se va a resolver ese dilema. Porque al final se supone que a Daenerys también le quedaba otra traición. ¿Y quién le puede traicionar? Tyrion que es su mano. Y Tyrion puede intentar hacer un cambio. Porque hay gente que dice... Ahora cuando termines te dice una cosa de Tyrion Traidor que es muy interesante. Pues eso. Hay gente que dice... Claro. Porque en la séptima temporada en el capítulo de Pozo Dragón. Cuando Tyrion se da cuenta de que Cersei está embarazada. Y que puede haber otro heredero Lannister. A lo mejor ya se queda condicionado. Y en el momento clave quiere que al final haya un Lannister en el trono y no un Targaryen. Y no solo eso. Sino que Tyrion además. Dentro de todo ese esquema de poder. Sí que quiere a sus hermanos. Sí que quiere a Cersei. Y Cersei perdió la oportunidad de matar tanto a Tyrion como a Jaime. Si los ha dejado vivos es por un propósito. Y al final puede ser que los Lannister quieran hacer una maniobra final. Y viendo que puede haber una dinastía Lannister se queden en eso. A ver. Uf. Esto es complejo. Punto uno. En la carta de finales del 93 que he estado hablando hace un rato. Hay dos traidores. Sansa traiciona a los Stark por unirse a los Lannister. Y Tyrion traiciona a los Lannister por unirse a los Stark. Pero eso es lo que pasa al principio de la historia. En la carta de Martín la última página está tachada. Para que nadie sepa el final de Canción de Llewfugo. Por lo cual me parece bastante bien. Entonces. Es posible que hubiera una traición de vuelta. Entonces lo de que Tyrion traiciona a la vez de vuelta a Daenerys. Yo no me lo había planteado mucho. Pero creo que puede ser. Y me quedo con una cosa. Las caritas de Tyrion cuando se entera que Daenerys no están juntos. Exacto. En el barco. Correcto. Yo pensaba que a Tyrion le podía gustar Daenerys. Yo creo que le gusta. Igual no de amor. Pero sí siente una cierta atracción hacia ella. Creo que para Tyrion puede ser muy duro. Ver como Daenerys se apoya tanto en Jon. Y como Daenerys hace cosas que él cree que no deberían ser correctas. No estoy nada seguro de lo que dices de Tyrion traidor. Pero es una cosa que no me disgustaría. Y creo que podría tener su sentido. Y luego hay otro detalle más. Lo que pasa es que este detalle acaba de complicarlo porque parece que además destruiría toda esta parte de Tyrion traidor. Y te voy a decir cuál. Es una cosa que puede ser. No está mal. O sea, en el guión de la séptima temporada había una escena que luego no salió. Que es la escena del aborto de Tyrion. Tyrion se despierta a medianoche. ¿Podemos confirmar que ese guión estaba seguro confirmada en el guión? Eso es información de Way for the Lads. Información que salió también cuando los hackers sacaron documentos relativos de HBO. Sí. En los guiones nada es monolítico. Sí. Hasta que no haces la toma final de Roda C. Puede cambiar. Exacto. Todo puede cambiar. Y lo que sucede con eso es que eso, claro, nos hace pensar que el embarazo de Cersei no va a acabar bien. Que al final, si no, Cersei habría conseguido vencer a la profecía de Mal y la rana. Claro. Y no puede ser. A Cersei le tiene que derrotar una reina más joven y más guapa. Que ella ya está toda su vida pensando que... Bueno, toda su vida. Su última vida pensando que es Marguerite. Y es ciega porque no se da cuenta que es de Nevis. Claro. Entonces, si Cersei aborta. Y sobre todo si Cersei aborta al principio, esa supuesta dinastía Lannister ya no tendría mucho objetivo. Es decir, si Tyrion estuviera influenciado en realidad por que Cersei fuera a tener un heredero y él quisiera que ese heredero acabara ocupando el trono, todo ese sueño se borraría. Salvo que al final fuera Tyrion el que quisiera el trono para él. Bueno, podría ser. A ver, lo que pasa es lo que pasa. Esto es una de las teorías de los finales. Que además ese que a ti te gusta mucho. Ese me gusta, la camiseta que tenéis nos sale. Sí, es uno de los finales. Es uno de los finales. A ver, Tyrion, 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 Tyrion... Si veis a Marguerite en vuestra vida, no le preguntéis cuál es su personaje favorito. Porque a Martin ya ha dicho que su personaje favorito es Tyrion. Así que por favor, no gastéis tiempo en preguntarle porque ya lo sabemos. Tyrion es el personaje favorito de Martin. Pero Tyrion es un personaje, yo siempre digo, muy gris y que ha hecho cosas muy chungas. ¿Tyrion podría ser rey de Poniente? De manera realista, no. Porque a Tyrion le odia demasiada gente y jamás Poniente, por como esa sociedad feudal y medieval, va a permitir que un enano mata a reyes, feo, desgarbado, traidor, sea rey de Poniente. Jamás lo permitirían. Robert Baratheon es rey porque es un tío alto, fuerte, guapo, que viene de partir el cráneo al hijo del rey loco. Que encima es un secuestro a niñas. No hay cierto carisma para ser rey o un poder militar incluso ilimitado y que te causes terror. Tyrion no tiene ese poder militar enorme ni causa el terror que puede causar Cersei. Entonces, por mucho que podría molar como historia, además tal y como es Martin de Reduce, no creo que a su personaje favorito le coloque al final del Trono de Hielo. Ahí lo tenéis, amigo. Me gusta mucho, o sea, me gusta mucho, pero no creo que vaya a pasar. Ahí lo tenéis, hemos dado dos vueltas. Primero hemos dicho Tyrion traidor porque al final quiere que haya un Lannister. Luego lo hemos vuelto a desmentir y hemos acabado diciendo que Tyrion en el trono sí, pero no. O sea, que podríamos estar hablando de cosas tan complicadas. Y yo creo que es momento. No podemos acabar esta entrevista a Javi Marcos mejor. Esto está en todo lo alto. Y así os quedáis con ganas de más. Entonces, Javi, como siempre, un placer. Encantado de colaborar. Haremos más vídeos, porque no nos da la vida, pero estamos encantados de grabar. Haremos más vídeos y seguiremos en contacto y seguiremos hablando de Juego de Tronos. Un fuerte abrazo a todos. Adiós. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¡Qué charla más amena hemos tenido! ¡Qué delicia! Y si todo va bien, haremos muchas más charlas de este tipo. Así que, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Si no estáis suscritos, hacedme el favor de suscribiros. Pero en este caso, hacedme el favor de suscribiros al canal de Javi. ¡Al canal de Javi Marcos! Y aquí os dejo su canal. Suscribiros a este maravilloso canal, porque Javi tiene una carrera de youtuber incipiente. Y él habla, sobre todo, de las diferencias que hay entre los libros y la serie. Así que, si eres lector y además te gusta la serie, posiblemente en el canal de Javi encuentres información interesantísima. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, hazme el favor de compartirlo, porque compartir es vivir. Hoy más que nunca. Y si quieres camisetas frikis, camisetas chulas de Juego de Tronos y de otras cosas, no tienes más que visitar mi tienda en latostadora.com barra frikidoctor. Y si quieres disfrutar de vídeos como este de forma anticipada, si quieres sorteos y si quieres otras recompensas, tal vez puedas apoyarme en Patreon y salir en los títulos de crédito como toda esta buena gente. Y este es vuestro momento, el momento de los más fieles, el momento de los que os quedáis hasta el final, el momento del 20% de ese núcleo duro que hace avanzar a este canal. Y me diréis, claro, has hecho una entrevista a Javi Marcos y para nosotros no tienes nada. Sí, para vosotros tengo un corte muy especial de esa entrevista, en el que le pregunto a Javi si tiene alguna noticia que él sepa, algo que nos pueda contar que no sepamos sobre la octava temporada de Juego de Tronos. Una primicia, una exclusiva para los más fieles. Y este es el corte. Y te voy a pedir una cosa como final, que igual no la puedes conceder, pero te voy a pedir una cosa como final. ¿Sabes algo que puedas contar, que puedas contar, que no haya sido publicado? Sí. Pero que puedas contar. A ver, yo os he oído que el tema cuando va... Esto puede ser una primicia, eh. No, a ver, cuando va de Desembarco del Rey, esa imagen que tenemos todos del juego que va a Desembarco del Rey, ¿Quién está en el Trono de Hierro entonces? Entonces, podemos plantearnos esa pregunta. ¿Será Cersei? ¿O no? ¿Será Ebron? ¿Estará Daenerys ya? ¿En el Trono? Pero ojo con eso, ojo con eso. O sea que hay serias dudas de quién ocupa el Trono cuando se produce ese ataque a Desembarco del Rey. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Nadie da más, por menos... Ya os habéis quedado locos, estáis revolviéndose en la silla. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Os habéis quedado picuetos? ¿Te has quedado todo loco en tu casa escuchando esta novedad? ¿Escuchando esta noticia impactante sobre el destino de Cersei? Ya sabéis que quizás cuando Desembarco del Rey esté siendo sitiada, igual Cersei ya no está en el Trono. Ahí lo ha dejado caer Javi. Hemos dejado esto en todo lo alto. Así que amigos, ya sabéis, pronto tendré otras charlas con otros youtubers, pero con Javi vamos a repetirlo seguro, porque ya os digo, ¡lo que no sepa él no lo sabe nadie! ¡Un fuerte abrazo a todos!